Se emitió la convocatoria para el registro de los aspirantes a dirigir el PAN estatal y el 11 de noviembre se llevará a cabo la elección. El actual dirigente municipal panista y virtual candidato de unidad, Pedro Cámara Castillo, aseguró que tiene el apoyo de la mayoría de los panistas y que aún así se inscriban a alguien más. Confía en salir triunfador. Esperamos que sea una elección tranquila. Creemos que traemos a la mayoría de todos los cuadros políticos del Estado. Esperamos ganar sin mayor problema si hubiera algún otro candidato.